Bueno, nada, a ver, lo primero que me gusta hacer, Marquitos, es agradecer el tiempo que me regalás. Compañeros de equipo, estamos los Dalian Crew, yo un poquitito más con otro tipo de situaciones, vos rompiéndola en todo lo que es Twitch. Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos en Crew y estamos rompiendo todo, cada uno por su lado. Qué lindo quilombo arma Crew cada vez que hace algo. En serio. Encima los pibes de FIFA están carreando durísimo con sus... meten top 4, se está jugando el E-Club, la vienen rompiendo, vos rompiéndola en Twitch. Cada vez que hay un video, producción y todo eso, a mí me pasó que cuando me fui a hacer la foto dije, ¿qué es esto? Esto es una grabación para Hollywood. No, no, es una locura, es una locura el nivel de Crew y eso que recién arrancamos. Recién arrancamos. El año que viene lo comemos, crudo. Ojalá, ojalá, a mí me da mucha intriga saber cuál va a ser el próximo juego. Viste, en las redes siempre te preguntan, ¿va a haber otro juego o va a haber otro juego? La verdad es que sí, pero no sabemos cuál, la verdad es que tocamos de oído. La verdad es que no sabemos cuál, nosotros tenemos la misma intriga que la gente. Exactamente, sí, la verdad es que sí. Marquitos, nada, TestGamer, son preguntas relacionadas a tu mundo gamer, tratar de conocerte desde un lado un poco desconocido, que quizás lo has tirado en diferentes directos, pero hoy va a haber un par de preguntas relacionadas netamente al mundo gamer. Y si querés comenzamos. Excelente, estoy ready, dale. Lo primero que quiero decir es que el canal de Marquitos, sus redes sociales las van a tener en la primera línea de la descripción, así que quien no lo conozca, no sé en qué planeta vive, pero en la descripción van a tener absolutamente todos sus links. Marquitos, si tenemos que decir, la primera consola que vos recordás haber tenido o que tuviste, ¿cuál fue? Eh, la SEGA, tuve SEGA, sí, sí, me acuerdo que mi viejo trajo una casa y jugábamos al SEGA. No recuerdo bien los juegos, pero sé que tuve SEGA y ya después tuve Play 1. Lo que pasa es que sos un poquito más chico, la mía fue Family, soy un poquito más viejo que vos. Pero bueno, bien, bien. Y che, y ahí me tiraste un bocadito que no recordás el primer juego y la siguiente pregunta era esa. Si tenés que recordar el primer juego que recordás haber jugado, ¿cuál fue? El primer juego y me acuerdo algo del Spyro, de un dragoncito, no sé si lo conoces. La verdad no me suena. S-P-Y-R-O, alguno lo conocerá. Spyro. Sí, Spyro creo que se dice y después Crash, Crash Bandicoot, era muy vicioso el Crash. Mirá, 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 bien, bien. Marquito, si te tengo que decir con qué tipo de juegos te identificás vos, aventura, rol, fútbol, deporte, ¿con qué rol de juegos te sentís vos? No, fútbol, fútbol de una. Cuando recién arranqué a jugar mucho a la Play, me acuerdo, era el PES y me mataba jugando en Liga Master, pero todo el día, todo el día. Liga, qué linda esa Liga Master. Hay un montón de preguntas que van a... La verdad, te soy sincero, te había escuchado que jugaba a juegos de fútbol, pero me sorprendiste con la respuesta. Yo te imaginaba más de los tiros, no sé por qué. No, no, cero. Es más, recién el año pasado empecé a jugar Fortnite, pero no, toda la vida jugué FIFA y PES. Yo siempre cuento, yo estoy relacionado al mundo de los juegos de fútbol, digo que el sudamericano es muy de la escuela de Pro Evolution Soccer. Acá antes se jugaba Pro Evolution y el FIFA casi no existía. Y hoy en día se cambió un poquitito todos estos porcentajes y hoy el FIFA tiene este gran predominio. Pero básicamente cuando yo me juntaba a jugar con mis amigos era Pro Evolution Soccer. Era el PES, la Play 2, PlayStation 2, era todo Pro Evolution Soccer. Exacto. Marquitos, ¿corres con R1 o con R2 en juegos de fútbol? Esto viste que es una pregunta que trae Tilongo. La gente que corre diferente a lo que corres vos, muchas veces te hatea. Bueno, eso justamente, si no me equivoco, corresponde a tipo que siempre en el PES, nosotros veníamos del PES, se corría con R1. Cuando pasamos a FIFA se corría con R2, ya estaba puesto así, obviamente después podías cambiar los controles. Pero ahí fue el cambio, ¿no? Ahí fue el cambio. Pero vos te adaptaste al cambio o mandaste el famoso y viejo control de Pro Evolution Soccer. No, yo me acuerdo que cuando jugaba, claro, jugaba al Pro Evolution Soccer, jugaba con R1, pasamos al FIFA, hacía la bola de cambiar a correr con el R1 hasta que pasó, no sé, un año y ya dije, nada, vamos a correr con el R2. Y ahora me acostumbré mal, R2 a full. Está bien. Marquitos, atención con lo que vas a responder en la pregunta que sigue porque yo te quiero mucho pero te puedo pasar a odiar mucho. ¿Pateás con círculo o pateás con cuadrado? Ojo, Marquitos, mirá Marquitos, depende de lo que respondas, ¿se te puede perder en este momento? No, esta amistad no va a terminar acá, amigo. No, no, yo no, 50.000 seguidores se te puede perder. Así, dependiendo de lo que respondas. No voy a perder ni seguidores ni nuestra amistad, se patea con el cuadrado, por favor, y gracias. Este es su ídolo, el mío sí. Muy bien, Marquitos. ¿Cómo puede haber gente que patee con círculo? Solo unos tibios. Al momento de jugar FIFA, la formación de Marquitos, la formación ideal de Marquitos, ¿cuál sería? Me gusta, yo siempre juego con enganche y tres arriba. Creo que si no me equivoco es 4-2-1-3. Sí, sí. Pero igual 4-2-1-3, los delanteros por afuera te los tiro un poquito para atrás, no te voy a mentir. Bien, bien, bien. No, te vi, te vi, bueno, contra en el duelo que tuviste, hubo historias que hablaban de meter el culito atrás y salir de corte. Bueno, sí, ahí sí tenía un 5-4-1, pero bueno, no estaba a ritmo, no estaba a ritmo. Y hay que tirarse atrás, ya. Está muy bien, es válida. Marquitos, al momento de armar la táctica, ¿salís a cancha como viene o toqueteás un poquitito? Viste que tenés amigos que para cada momento que salís a jugar están media hora armando la táctica. ¿Vos sos de esos o salís como viene? Déjame mandarle un saludo a Gonza, Gonza Palomino, un amigo de toda la vida, que me tiene 15 minutos haciendo formaciones, que me lo sube, que me lo baja, que le cambia ED por DC, yo que no caso una, MCO por MC, y todo sé que toca. Y yo agarro como 4-2-1-3, cambio el posición por posición y adentro, dale que quiero jugar. Muy bien, el historial con ese amigo, Marquitos, no, ¿cómo me dijiste? ¿Palomino cuánto? Gonzalo Palomino. Gonzalo Palomino, el historial, Marquitos, ¿arriba o abajo en ese historial? Me dio intriga. Y abajo, abajo, abajo. No, no, entonces no le mandábamos saludos, eso ya cagaba. Bueno, lo mandamos a la mierda. Eras de juntarte con tus amigos a jugar mano a mano torneitos, anotaban en un papelito y había campeón. Pero 6-8 horas. No, qué lindo. No, no, hermoso. Arrancábamos a esos 10-11 de la noche, hasta que no salía el sol, todavía nos estábamos ganando puteadas jugando. No, qué hermoso, qué hermoso. Te pregunto, hay otra pregunta que es muy clásica de los jugadores de FIFA y de fútbol. El pase al medio, ¿viste en los torneos esos que el pase al medio es catalogado como que es de cagón? Marquitos, yo tengo una opinión sobre eso. Marquitos, ¿está a favor o no a favor del pase al medio en determinadas situaciones? Eh, he criticado que es de cagón, pero a mí me gusta asegurar, yo soy un chabón que asegura. En un partido de play o en un partido de fútbol, yo si me paso a 8, tengo que dar el pase al costado para que lo haga el que está más como. Marquitos, yo soy de esa escuela, ¿cómo van a decir los pibitos de hoy en día que ese pase de cagón? Estamos todos locos. No es de cagón, es asegurar el gol, por favor, venís haciendo un jugadón, 16 toques, quedás mano a mano contra el arquero, está uno abierto, te la tenés que jugar a definir al segundo palo, no. Da el pasecito al medio y vos, listo, cerramos ahí. No, olvídate, olvídate, ni se discute, hoy en día los pibitos son muy, ¿viste? Se ponen la canción, no, de cagón. De cagón es querer morfártela y errarle el gol. Sí, sí. El famoso, en la Play 2 se le decía, en algunos lados, el jamón y queso el pase al medio, ¿viste? Pero nada, el jamón y queso es re válido, sí, banco. No, re válido. Escúchame, jugando con un amigo, los dos, ¿no? Mano a mano, uno al lado del otro, de repente tu amigo se va solo contra tu arquero. ¿La amistad queda de lado y murrazo de atrás si es necesario o...? No, pregunto, pregunto. ¡Murrazo de atrás! Que pase lo que pase, sí, sí, murrazo. Tranquilamente esto podría llegar a pasar también en el partido que están organizando ustedes en la cancha de Racing. Digo, si es necesario, camisetazo, te colgás y al arco no llega. No, si es necesario, sí, me tiro a barrer. No digo que les pegue una patada fuerte, pero una trancadita como para que se caiga, ¿viste? Sí, o una bajadita de pantalón, una patadita, algo, no tiene que llegar al arco. Claro, claro. Bien, otra pregunta del Touch Gamer. Tu novia, ¿cuánto banca o entiende esto del mundo de los juegos? Bueno. Por ahí, en tu caso, que son los dos del palo, entiende un poquito más. No, bueno, primero, mi novia... Ah, bueno, no, perdón. No, no, está bien, no es el título todavía, pero bueno, estamos conociendo. La puta madre, qué quilombo... No, 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 te lo doy como válido y te voy a responder la pregunta, por favor, y quiero que esté... Otras novias, otras novias, ¿cuánto han entendido? Otras novias. Bueno, ahora, no, viene el mundo gaming, me casa todo, yo me puedo viciar cuatro horas que no me dicen nada. Pero antes era más complicadito, era... Complicadito. Era dale, venía de una peli, vamos a ver algo juntos, no entendía, ¿viste? Había un par de discusiones. Había un par de discusiones, nos pasa a todos, mariquitos. A mí, yo estoy acá tranquilo, capaz me abren la puerta y me dicen, ¿estás trabajando o estás jugando? Mira esa pregunta que decís, apalala, me parece que me tengo que levantar. Marquitos, te hago una pregunta. Estás jugando, no sé, lo que estés jugando, no importa, pero, ¿sos de irte a dormir con una derrota o con una sensación amarga? ¿O esperás una victoria para dejar de jugar e irte a dormir? Ah, qué buena pregunta. No, soy bastante boludón con ese tema, o sea, capaz que voy ganando tres veces seguidas y ya estás muerto con sueño y decís, y decís, bueno, una más, vengo de racha, perdés y me voy a dormir re caliente. Siempre dormido. Bien, no, porque viste que hay mucha gente que, no, si no gano, no me voy a dormir. Yo a veces soy medio así. No, y te re banco y te admiro, yo soy el que sigue jugando hasta que se va a dormir enojado, sí, pero lo mismo. Durante una jornada gamer, sin importar lo que estés jugando, estás jugando, te meten un gol o te matan, ¿hay como un golpecito al escritorio? Tipo, che, de la puta madre, ¿y piñita al escritorio? Sí. Yo te... Bien. Ay, piñita, sí, mira vos. Sí, sí, soy un chabón con, ¿cómo se dice? ¿Con temperamento se dice? Sanguíneo, con temperamento. Sí, tengo sangre, tengo sangre, no me gusta, no me gusta perder. ¿En algún momento algún joystick se cayó fuerte al piso a propósito? No, pregunto, pregunto. Ah, a mí me ha pasado. Sí, algún que otro joystick voló para el piso sin querer. Sin querer. Culpa mía, sí, sí, sí. Marquitos, quedan las últimas dos o tres preguntas. Me gustaría ahora saber, ¿qué es lo que más te gusta a vos de ser streamer? ¿Qué sentimiento o qué situación es la que a vos más te gusta? El contacto directo con la gente. Siempre, siempre digo lo mismo. Tipo, mirar algo juntos y caernos de risa o tirar una anécdota, algo que me pasó, que para mí, capaz que en su momento fue súper incómodo, triste, y ahora lo tomo como una anécdota y contarlo y que se rían y que después, tipo, los remiles recuerden las anécdotas o las frases que digo. Esa conexión que hay con la gente es lo que más me gusta de streamer. Muy bien. ¿Te sorprendió el impacto que tuviste? Sí, sí, porque fue muy rápido. Sí, primero que nunca, yo creo que nadie lo llega a esperar. Todo lo que pasó nunca se me pasó por la cabeza y nada, y que sea tan rápido encima es como que era una cosa atrás de la otra, ¿viste? Entonces te ponías alegre por algo y salió otra cosa así, así, así que no lo podés creer. Bueno, te felicito. Y la última pregunta, Marquitos. ¿Qué le diría Marquitos Navaja, el de hoy, al Marquitos Navaja de cuando era más chico? Al Marquitos de antes lo felicitaría por una vez en la vida no ser un cagón y jugársela con algo que le encanta, que tuve muchas dudas para streamer, me lo pregunté mil veces, se lo pregunté a mis amigos, me lo pregunté a cualquiera que se me cruzara, se lo preguntaba, yo soy un chabón tímido, aunque no parezca, y medio inseguro ponele, y no sabía si streamear o no, hasta que un día dije, en cuarentena, voy a streamear y voy a streamear con toda la gana y toda la fuerza, o sea, voy a salir de la peluquería, de mi zona de confort, voy a streamear para romperla, o sea, no esperé que iba a pasar todo esto, obvio, pero voy a streamear con muchas ganas y como me gusta, yo siempre digo en mi modo más estúpido, así que nada, eso, le diría que viene ahí, lo felicitaría por jugársela, por dejar la timidez y hacer lo que le gustaba, y el consejo es ese, que sinvergüenza, cara rota, natural, sean naturales, y métanle que les va a ir excelente. Bueno, muy bien, Marquitos, mira, hemos terminado, vuelvo a agradecerte tu tiempo, la verdad, no te conozco personalmente, porque el día de la tema de fotos de crew, fuimos días diferentes, espero conocerte en algún momento, darte un abrazo, y realmente te felicito por, por nada, primero por el tiempo que me regalaste, y segundo te felicito por la explosión que metiste, porque sinceramente, yo te consumo mucho, yo con mis amigos te solemos vernos, a mí tu naturalidad me hace cagar la risa, y creo que eso que vos decís, de haberte jugado y salir de tu zona de confort, más el combo de cómo sos, está ahí, fue en esa explosión atómica que metiste en redes, así que te felicito. Gracias, gracias por todo, gracias por invitarme acá, que hubo linda gentecita acá, picante. Escuchame, yo creo que con este video, mucha gente hoy conoció cositas que no te conocía de antes. Obvio, obvio, hay preguntas que no me habían hecho nunca, y nada, del pasado más lindo, el pasado de Play con amigos, yo creo que ese pasado es uno de los mejores de los que tenemos, porque no era online, y era con los vau con una coquita en el medio, y risas, y chistes, y el último pagaba un poquitito más de la comida, yo me juntaba con eso. Yo lo que digo es que la evolución de las consolas, ha hecho que haya cosas que hicimos nosotros antes, que no se van a repetir, porque hoy en día, jugar online, imposibilita mucho la situación de juntarte a jugar con amigos. No hay que dejarse llevar también tanto por la tecnología que... Hay que meter, hay que meter juntadas. Sí, vale también mucho más un partidito ahí con el amigo cara a cara, y quizás se lo vale la cara que por internet, obviamente. Excelente. Marquitos, muchísimas gracias de verdad, y nada, espero conocerte pronto, loco. Gracias a vos, Eva, y espero que en enero metamos un asadito, por favor. Yo creo que sí, yo creo que sí. El Pichichi, ¿viste que el Pichichi sube, cada tres fotos que sube, cuatro son de asado. Sí, sí, sí. El Pichichi ya sabe que fue el último en llegar, y nos debe un asado a todos. En serio, ¿eh? Y encima cada mensaje que te manda te dice, no debemos un asadito, un algo. ¿Viste? Y después, nada. Nada, así que espero verte pronto y comer algo rico. Lo mismo, amigo, gracias, gracias por todo. Nos vemos, loco. Hasta acá ha sido el video. Las redes de Marquitos la tienen en la descripción. Chau, chau.